6 de la División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional Reunidos el día de hoy, martes 12 de abril del año 2016 en la Municipalidad de Patsicía del Departamento de Chimaltenango Son las 8 horas con el fin de reconocer los límites de los municipios de Patsicía, Patsún y Acatenango Estando presentes las Municipalidades de Patsicía y Patsún y quedando pendientes de venir a Acatenango desconocemos el motivo por no presentarse ya que el día de ayer, lunes 11 de abril, se platicó con el señor alcalde y quedaron en presentarse a la hora indicada Estando presentes para este recorrido, las siguientes personas por la Municipalidad de Patsún, Elviro Cocón, síndico primero Alejandro Teleguario, concejal cuarto, Carlos Sip Concejal primero Sip, no Sip Sip, Sip, R Ah, Sip, le ponen a R todo Y Alejandro es tercer concejal también Se dijo cuarto O sea, Alejandro Teleguario, concejal tercero Tercero, ahí Carlos Sip, concejal primero Efraín Cuscu, concejal cuarto, quinto Leonardo Samaí, comunicador social William Sakach, piloto Wilman es Wilman, sí, Wilman, pues Aquí faltó uno, ah Sí, Henry Hernández Henry Hernández, técnico forestal Por la Municipalidad de Patsicía Israel Bush, síndico segundo Efraín Chiquín, cocode Y Anselmo Coa, conocedor del área Por el Instituto Geográfico Nacional Bosbelía Ávila, Sergio López Y Sergio Barrios, técnico de Catastro Y Antonio González, piloto Luego de darles una verdadera explicación De los puntos a verificar este día Nos dirigimos a la aldea Pahuit Y aquí nos dirigimos al punto Donde se unen los ríos Peña-Colorada Con el río Chayá Donde se tomaban las coordenadas geográficas siguientes La actitud norte, 14 grados, 35 minutos, 53.7 segundos Y longitud este, 90 grados, 56 minutos, 57.8 segundos Trifinio Municipal Donde se unen los municipios de Patsicía, Catenango Y el municipio de Patsún Todos del departamento de Chimaltenango No viendo nada más que hacer constar Se da por terminar la presente acta En la aldea Pahuit Bueno, son las 12 horas Las que leímos y firmamos Para dar fe de su contenido Estamos ahí ¿Quién es el que me faltó? Henry Hernández